Seguimos con más información, el asesinato de un comerciante de autos de Comarapa movilizado a las autoridades hasta esclarecer este hecho. Tras una dura presión de parte de la población de este municipio que llegó a realizar un cabildo a presionar a uno de los autores del crimen para que confiese y atener rehenes a un grupo de policías por algunas horas, al final el caso fue resuelto. Les presentamos un informe especial sobre este caso. La desaparición de Yamil Rosales, quien salió a vender su vehículo El hallazgo del motorizado La confesión pública de uno de los implicados Una víctima baleada y calcinada Un pueblo enardecido exigiendo justicia Esta es la historia del crimen de un comerciante de autos oriundo de Comarapa Un caso que ha marcado la primera semana del año no solo en Santa Cruz sino con repercusión a nivel nacional Todo comenzó el viernes primero de enero Cuando Yamil Rosales recibió una llamada tras lo cual salió de su casa señalando a su esposa que iba a vender su camión No volvió a retornar a su hogar Le sacaron de mi casa con engaño Tuvo que ser una persona acá del pueblo, conocido de él Me dijo que hay un comprador y nunca más volvió de ahí Pasaron cuatro días y la angustia de la familia iba creciendo Ya desde ahí empezamos a buscar y buscar Y tres días, cuatro días y nada, que lo encontrábamos La unidad de diprobe de la policía en una requisa secuestró el camión el sábado 2 de enero en un puesto de control de Valle Alta, Cochabamba El conductor y pieza clave en la investigación era José Luis Rosas Vargas oriundo de Comarapa y conocido por la familia de la víctima La intervención a este vehículo cuando estaba llegando, aproximándose a su puesto de control José Luis Rosas fue liberado y regresó a Comarapa Ahí fue interceptado por los pobladores Pero en un principio negaba tener conocimiento del hecho Sin embargo al final terminó confesando y condujo al grupo de inteligencia policial y al grupo de pobladores de Comarapa hasta donde estaba el cuerpo de Yamil en la comunidad de Tiraque del departamento de Cochabamba Los restos fueron trasladados a Santa Cruz donde la autopsia reveló que falleció con tres disparos en el cráneo El detenido fue llevado a Comarapa y entregado a la policía donde dio subversión ante la población por medio de un megáfono Ahí dijo que fue contratado por Iván González para manejar el camión desde Comarapa a una población de Cochabamba junto a un sujeto al que identificó como El Chato Y allá yo cuando escuché los disparos no sabía qué era Yo pensé que tal vez están matando a alguien o algo pero debe ser de sus amigos o algo Dije no sé, en ningún momento se me ocurrió que era el dueño de aquí de Yamil Pese a que José Luis Rosas manifestó ser una víctima La investigación lo señaló como uno de los autores materiales Uno había detectado dos disparos y para permitir que los dos sean culpables del asesinato él, me refiero al conductor, realice el último tiro Sin embargo, ellos dos han materializado las ideas de Iván González Guzmán que desde el punto de vista de la persecución penal es el autor detrás del autor Esta es la localidad de Rodeo Grande distante a 140 kilómetros de Comarapa En este precioso lugar la policía y comunarios encontraron el cuerpo de Yamil después de haber sido victimado y quemado vivo en este lugar En un cabildo, los pobladores de Comarapa exigieron justicia y que se capture a todos los involucrados El miércoles los familiares dieron el último adiós a Yamil Y el jueves, Iván González fue capturado en Cochabamba y trasladado a Santa Cruz En su declaración se indicó a José Luis Rosas como el autor de los disparos Iván González confesó ser el autor intelectual del crimen El autor intelectual es Iván González Guzmán ¿Y cuál es la materialidad que nos permite afirmar esto? Primero, una deuda que él sostiene de 4 mil dólares con el difunto Él, a través de los dos sujetos, saca del domicilio Ofreciéndole compartir copas con el difunto Pero además, venga la posibilidad de transferir el camión La muerte de Yamil ha dejado dolor en su familia Y ha provocado indignación en todo un pueblo comarapeño El viernes, al promediar las 10 de la noche, pobladores y familiares de Yamil Rosales Tomaron como rehenes al comandante de la provincia Caballero y a 15 efectivos policiales Pero horas después lo liberaron En ningún momento hemos sido sometidos a malos tratos Se han respetado en todo momento nuestros derechos humanos Y es así que no hemos sufrido ningún tipo de agresión Finalmente, la madrugada del sábado la policía prendió en San José de Chiquitos a El Chato Cuyo nombre es Diego Zurita Que según las investigaciones le colocó un limón en la boca para que no pidiera auxilio Y también disparó contra Yamil Tanto el autor intelectual Iván González Y las dos personas que ejecutaron el crimen Jueces Luis Rosas y Diego Zurita Ya fueron puestos ante un juez que ordenó su detención preventiva Así, la policía da por esclarecido el asesinato de Yamil Rosales